Tuvimos una reunión ayer con el presidente y llegamos a un acuerdo, así que retomando las actividades acá con los chicos de la Primera y la Reserva de Atlético del Palá. ¿Con qué expectativas, sabiendo que ya tuviste una experiencia previa al finalizar del año pasado? Sí, bueno, ahora con la posibilidad de poder armar todo el plantel desde cero, abriendo las puertas a todos los chicos del club y a los que se quieran sumar en estos días para arrancar la pretemporada. Siempre es difícil el inicio, el comienzo, ¿no? Sí, el comienzo para ver con qué gente se cuenta, pero como te decía, con las expectativas más abiertas, digamos, porque tienen la posibilidad todos los chicos, ¿no? ¿Qué hablaron con el presidente cuando dijiste ratificar la confianza, pero también se plantearon objetivos, se plantearon cuál va a ser la idea para este año? Sí, como siempre, ¿no? Uno cuando arranca apunta a llegar a lo más alto, para eso hay que trabajar y buscar el compromiso de todas las partes, ¿no? Y vos ya empezaste a ver a algunos jugadores, te dijo algo el presidente con respecto al tema de posible refuerzo, porque también está ahí la parte económica. Sí, por ahí tenemos el plantel fuerte, digamos, estamos esperando a ver quiénes nos acompañan en este inicio y de ver por líneas, tratar de reforzar un poquito más, ¿no? Y las expectativas son siempre las mismas, que uno empieza, ¿no? Ilusiones de hacer buenas campañas, clasificar, todo lo que se te presente, poder ganar, estar siempre peleando arriba. Personalmente, ya para vos, digamos, es distinto, por los años que tenés en Atlético, surgiste de acá, te criaste, pasaste toda la etapa, digamos, desde el éxito hasta el fracaso. Sí, exactamente, ¿no? Atlético acá tengo prácticamente mi vida hecha, futbolísticamente, y también muy contento por eso, por el club, y a pesar ya de la edad, ya por los 35 años, y bueno, disfrutando, ¿no? Día a día, porque, bueno, no sé hasta cuándo estaré, y así que nada, siguiendo. ¿Con más responsabilidades por ese, digamos, tiempo que está acá en Atlético? Sí, uno siente por ahí, ¿no?, que tiene un poquito más de responsabilidad, este, por ser de los más grandes, también de llamar a los chicos que vengan, y todo eso, y bueno, este, como vos decís, por ahí sentimos un poquito más de la responsabilidad esa. Gonza, con continuidad del cuerpo técnico es importante, ¿no?, pues ya lo conocen, ya jugaste también con Diego, digamos, es importante también. Sí, 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 como vos decís, con Diego, este, tenemos buena relación, tanto que jugamos con él, jugamos juntos, y lo conozco como persona, como técnico, y la verdad que muy contento que siga en el club, ¿no?